Muchas personas son felices, muchas personas ganan mucho dinero, como Aidee también se ha llevado su dinero, pero hay personas también que tienen la mala suerte de no estar cerca de sus familiares. El caso que vamos a presentar a continuación es el caso de Lourdes, una mujer de 33 años. Ella es de Huánuco y está buscando hace mucho tiempo a su madre, Estefanía, y a su hermano, Máximo Santos. Esta es la historia de Lourdes Santos. Adelante. Me llamo Lourdes Santos Bautista. Acabo de llegar hace ratitos de Huánuco y vengo a buscar a mi mamá, Epifania Bautista Bonilla, y a mi hermano, Máximo Santos Bautista. Yo no los veo hace 30 años, desde que mis padres se separaron. A mí me llevó mi papá a Huánuco. Desde ese momento no le veo a mi mami. Mamita linda, no te juzgo. No sé qué problemas habrá entre mi papi y usted, pero yo necesito verte y contarte todo lo que he pasado. He sufrido durante tanto tiempo. Y este es el momento que quiero decirte, mamita linda, te quiero, te extraño. Y quiero verte y abrazarte y decirte que te quiero. Que en estos años me hiciste mucha falta. Muy bien, Lourdes, ha hecho este dramático llamado. Si usted lo conoce a Máximo, porque hemos encontrado la foto, ¿verdad? De Máximo. Vamos a ponerla en pantalla. Hemos encontrado el rostro de su hermano. Si usted sabe acerca de Máximo o acerca de Estefanía, su mamá, usted puede comunicarse al 225-35-00. Si los conoce, por favor, llame al 225-35-00. Lourdes, creo que va a estar muy agradecida porque de verdad está pasando momentos bastante difíciles, como los pasa también Antonia. Antonia está aquí a mi costado. Antonia, muy buenas tardes, bienvenida. Antonia, gracias por estar aquí. Antonia, pues, tengo entendido, tú tienes 51 años de edad, ¿verdad? A los 14 años tú sales de tu pueblito para venirte a Lima, ¿no es cierto? En busca de trabajo, de crecer. ¿Y qué pasa? ¿Te separas de quiénes? De mis hermanas, señorita. De tus hermanas. De tus hermanas. Ya. O sea, especialmente de Maura. Yo, prácticamente, yo lo hacía fallecido porque son 40 años que no la veo. 40 años. Ustedes son cuatro hermanos, ¿verdad? Maura es la hermana mayor. Sí. ¿Ya? O sea, somos cuatro. Teníamos una hermana mayor que se llamaba Magdalena, pero eso tengo entendido que realmente ha muerto, pero de ella, de la Maura no sabía. Y, pero como hacía tanto tiempo que yo no la veía, yo la hacía muerta. Tú la hacías muerta. Dime una cosa, Antonia, tu mamá falleció, ¿verdad? Sí, ha fallecido cuando yo tenía ocho años. Cuando tenía ocho años. Ocho años. Sí. Ya. Y todo este tiempo, yo me imagino que tú has tratado de buscar a tu hermana. Sí, inclusive con el programa de la señora Mónica, quería hacerlo. Pero a veces no me, o sea, yo acá en Lima no me ubicaba mucho porque no, no conozco bien. No conocía porque trabajabas pues en un lugar encerrado, cerradito. Ahora trabajas en un mercado, ¿verdad? Sí, trabajo en un mercado, en un mercado productores de los olivos. Ya, entonces tu hermana, estás buscando a tu hermana Maura. Muy bien, quédate aquí conmigo porque nosotros también tenemos otro caso, ¿verdad? Lo tenemos en vía microondas y tenemos un enlace de una persona que busca también mucho tiempo a sus familiares. No sé si ya la tenemos. ¿Aló? ¿Hola? Vamos a hacer la conexión. ¿Hola? ¿Hola? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahí está. Bueno, yo también tengo entendido que usted, señora, viene buscando a sus familiares. ¿Exactamente a quiénes busca? Buscando a mis hermanas. Ya. ¿Hace cuánto tiempo? Treinta y cinco años. Treinta y cinco años. Y todo este tiempo, esos treinta y cinco años, usted no ha podido estar al lado de sus hermanas, ¿verdad? No. No. Mire, ¿y qué recuerdos tiene de ellas? ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Sabe los nombres? Uno se llama Antonia. ¿Ya? Uno se llama Chirco. ¿Chirco? Sí. ¿Chirco? Le decían Chirco, ¿verdad? Sí. ¿Tú, Antonia, conoces a alguien que le decían Chirco? ¿Quién? Sí, mi hermana. ¿Tu hermana? La última. La última. Yo tengo que decirte algo. Esa persona que está en microondas es tu hermana la mayor, tu hermana Maura. Ella está aquí en el programa. Yo quiero que venga, por favor, porque son personas que se han estado buscando hace mucho tiempo. Ellos tuvieron que separarse desde Piura. Una vino a los seis años, otra vino a los catorce. Y ellas todo este tiempo, más de 30 años, no han podido juntarse. Yo estoy con Antonia acá, bastante nerviosa. Y tuvimos que hacer este casi enlace, pero no vamos a mentir más, Antonia. Ella es tu hermana Maura, tu hermana la mayor, porque sabemos que Florencia, a que le dicen Chirco, también está bien y está viva. Ella es Maurita, tu hermana la mayor. Sí, ella es hoy. Está, está un poco. Ella es tu hermana, Maura y Antonia. Después de más de 30 años que ustedes no se ven, ¿verdad? Dios mío, abrázala. Hace mucho tiempo que ellas no están juntas, de verdad. Es una sorpresa para ellas. Ellas tienen mucho de qué hablar. Maurita, yo estoy por aquí con David Nostas. Está un poquito mal. David Nostas, ¿cómo estás? Bien, contento, Laurita. Contento realmente porque son 40 años que no se ven. Han dejado atrás pues el pueblo, muchas cosas, muchos recuerdos, mucho tiempo que han dejado de verse. Yo creo que ahora podemos decir nosotros juntos que esta es una misión cumplida. Gracias. Y este teléfono podemos llamar si nos hay una persona que está buscando a su familiar, un ser querido. Comuníquense con nosotros que estaremos encantados de ayudarlos. Gracias realmente y seguiríamos trabajando para que más familias estén juntas. Ya saben, llamen al 225-35-00. Buscando gente. Buscando gente. Vamos a un corte. Y ya venimos con Haggis, el pañal que lo tiene todo. Próximo miércoles. Miércoles. Gracias. Ya volvemos. Saludos para Maura por su cumpleaños de su hermano Javier. Felicitaciones. Así, así promovemos reencuentros. Siga buscando señora que nosotros lo ayudamos a ello. Ya regresamos. El Imbalimón.